Patria Son las veces que mis sueños Comenzaron con algún día Patria es la oportunidad De construir esos sueños Con los hermanos que me regaló la vida Patria su mesa de pasados Con sus secretos nunca revelados La cadena de sus patrones La fuerza de sus emociones Patria es posibilidad Por herencia de romper sus eslabones De traer propósitos A nuevas generaciones Patria es transitar sus calles Al paso lento de mi padre Con la alegría de mi madre Dejando atrás esas experiencias Que nadie quiere recordar Patria es llamar a lo que nos da placer Bueno y malo cuando no nos gusta Aunque eso discrimine Lo que hoy pueda pensar Patria es perfecta Patria es perfecta Aunque haya parido Sus equivocaciones Es el grito de su campo Es la lluvia arrastrando costumbres De su suelo vibrar Patria es llamar a lo que nos da placer Bueno y malo cuando no nos gusta Patria es intentar muchas veces Hacer para empezar a ser Patria es la luz entrando en mi conciencia Es conocerme mil veces Para lograr conocerte en mí Patria son muchas cosas Son aventuras Son aventuras Recuerdos En escenarios Aunque no entienda la relación Que tiene de mí Patria es despegarme de ella Llevarla en mi sangre En mi centro Descubrir que la patria No termina en una frontera Patria son las conjugaciones Que me regalaron al nacer Son los hilos que me llevan al lugar Donde quiera que esté Y a donde quiero estar Patria es querer volver A la tierra negra Para ver aunque sea por última vez Esa sonrisa y la mirada que están en mí Y el abrazo que nunca te di Antes que llegue el momento De que levante el vuelo A donde todo es completo Y se encuentra al final Con el comienzo y se vuelve a nacer Patria es querer volver a la tierra negra Para ver aunque sea por última vez A la sentada que acompañó a mis hermanos y a mí Patria es querer volver a la tierra negra Para ver aunque sea por última vez Esa sonrisa y la mirada que están en mí Y el abrazo que nunca te di ¡Suscríbete al canal!